Ayer, como todos sabéis, tuvo lugar la coronación de la Virgen del Carmen. Nosotros, M95 Televisión, la retransmitió en directo para todas aquellas personas que no pudieron asistir, bien por el aforo de la Iglesia, que no cabía a todo el mundo, fue totalmente imposible, o porque se encontraban enfermas y no pudieron asistir. Ayer, hubo cosillas que no pudimos retransmitir en directo, pero que sí fueron captadas por alguna cámara que estaba en la calle, moviéndose entre el público. Aquí tenemos la llegada del pendón de la ciudad a la plaza de la Iglesia. Tenemos que recordar que el ayuntamiento es hermano mayor honorario de la cofradía. Por lo tanto, es normal que estuviese el pendón de la ciudad y llega escoltado por la alcaldesa y algunos concejales, como el concejal de juventud que lo porta y el de deportes, y también por la policía y guardia civil, fuerzas vivas de la ciudad. También, y al mismo tiempo, salía del colegio Bocanegra la corona que estaba allí custodiada. Iba portada sobre unas andas por cuatro niños vestidos de rojo con adornos dorados. La coronación de la Virgen del Carmen, patrona de Marbella, es un evento significativo para la comunidad local, lleno de tradición y de devoción. Esta coronación se celebró en honor de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y pescadores. No solo tuve un profundo significado religioso, sino que también fue una ocasión para que la comunidad de Marbella se reuniese a celebrar y a honrar sus raíces y sus tradiciones. Fue un momento de gran emoción y respeto que refuerza los lazos de la comunidad y su identidad cultural. Mar, cielo y tierra se unen en un canto de alabanza, patrona de nuestra gente. Eterna luz y esperanza. Hoy y siempre te honramos, Virgen del Carmen, de corazón, reina y madre bendita, nuestra fe, nuestra canción. En Marbella te celebramos, Virgen del Carmen, madre de amor, tu corona resplandeciente, un faro en la devoción. En la encarnación te vemos, nuestra guía y protectora, el obispo con reverencia de corona, celestial señora, celestial señora. Mar, cielo y tierra se unen en un canto de alabanza, en un canto de alabanza, patrona de nuestra gente. Eterna luz y esperanza. Al entrar la corona en la iglesia de la encarnación, y que como han podido comprobar, iba muy bien acompañada, delante llevaba la bandera de la hermandad de pescadores y detrás iba la alcaldesa, acompañada de toda la hermandad, que como también han podido ver, pues iban todos de gala, con la mantilla clásica española. Le canta la coral de la Santa Vera Cruz de Alaurín el Grande. ¡Gracias! ¡Gracias! En la puerta de la iglesia, en la plaza de la encarnación, se puso una pantalla gigante para todas aquellas personas que no pudieron entrar, que fueron muchísimas. Los altavoces se oían por todas partes, con bastante claridad. ¡Fue un gran acierto! ¡Gracias! 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 Por los pueblos afligidos por causa de la guerra y del clave, para que todo hombre se convenza de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón, que hace pasar del egoísmo a la generosidad, de la violencia al respeto al prójimo, con María, reina de la paz. ¡Gracias! 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 La misa fue oficiada por el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá. También colaboró, además de la coral de la Santa Veracruz de Alorín el Grande, la Escolanía de la Encarnación. En estas imágenes la pueden ver la Escolanía completamente detrás de la coral. ¡Gracias! 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 En el momento en que llegamos a la Sagrada Eucaristía, varios sacerdotes de los muchos que celebraban la misa con Monseñor Jesús Catalán salieron a la calle para dar la Eucaristía a las personas que no habían podido entrar dentro del templo y que se encontraban fuera y eran muchísimas. La Sagrada Eucaristía En estos momentos se está cantando la Escolanía de Marbella, de la Parroquia de la Encarnación y como pueden comprobar, pues los sacerdotes, para que el público no se tenga que mover porque era imposible moverse dentro de la iglesia, pues se repartieron por toda la iglesia y por la calle, eran muchos, creo que 28. La Sagrada Eucaristía 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!